No le afectó a la universidad, le metió dos, le metió dos. No, lo tuvo arrinconado. Tres valientes hizo el cuadro de Dragón, Luis Miguel Hernández, Romel Mejía y Oscar Portillo, mientras que universidad que se ponía en ventaja con este... Ah no, este es una jugada que antecedía al gol de Cristian Gil Mosquera, que por cierto fue uno de los tres cambios que reportó el técnico, el señor William Rendero, porque también jugó Douglas Batres y Wilmer Enrique, que venía a pagar un juego de suspensión. Así estaba ganando universidad al minuto cuatro. Gil Mosquera consiguió el gol 188 del campeonato y con ello ponía realmente a temblar al profe Ancheta y al cuadro mitológico que ha venido haciendo bien las cosas, pero universidad viene desarrollando un fútbol mucho más envolvente, más entusiasmado. Es decir, se le ve que juega con ganas a pesar de todas las diferencias o los problemas económicos. El profesor William Rendero. William Rendero fue el que encabezó la lista de los cuatro expulsados que tuvimos en la quinta fecha del certamen. Ha sido un gran visitante universidad, ha sumado, bueno, ha ganado dos partidos, ha sumado en total nueve puntos. Cinco fechas sin perder de visitante. Y en el caso de Dragón, todo lo contrario, le ha costado mucho imponer condiciones como local. Es el penúltimo equipo en ese sentido del campeonato. Y aún así está, me parece a mí, casi casi confirmado. ¡Qué golazo! El de Johnny Ríos. Es uno de los tres goles que hemos de destacar en esta jornada. Apenas escenas como goleador en el fútbol sabadoreño, después de este trazo largo típico de los equipos orientales y la manera como también se logra resolver. Aquí el intento entre Douglas y Miguel Solís, el colombiano sabadoreño que despeja, pero mirá después cómo la va a prender sin dejarla caer. Esa es una virtud muy interesante por parte de Ríos. Buenito, buenísimo gol. Bien colocado. Minuto 14 del segundo tiempo. Como decía Carlos, el primer gol en su cuenta personal. Es el número 190 del certamen. Mira, parece poco premio para la universidad, considerando que estuvo arriba en el marcador dos veces, pero, insisto, un puntito puede serlo todo. Sí. Este puntito ya le mete una presión extra a Luis Ángel Firpo para el partido de mitad de semana. Y sobre todo porque le vienen dos partidos en condiciones locales. Este es el autogol de Nicolás Pérez. Por cierto, el tercer autogol del torneo. Decíamos que vienen de los cuatro partidos, tres encuentros son en condiciones locales. No ha estado fino, ¿verdad? De local, en la realidad, pero hay que esperar que suceda. Y este es el señor William Reyes que no perdona. Otra vez. Cuando faltaban cuatro minutos, marca el gol número 12, que lo tiene como máximo Romper Reyes. El 193 del campeonato. ¿Hay algo de algunos jugadores que sacaron del dragón? ¿Que han sacado del dragón? ¿Qué sucedió? Hoy han quedado fuera Mario Morales y Leonel Apache Guevara, que muy poco jugaron en el torneo. Hubo otros jugadores que estaban en observación, pero al final la decisión fue que se mantengan en el equipo, pero sí ya están en observación. Han jugado muy poco en el actual torneo. Muy bien.